...en las zonas rurales del norte de Chile. Es una adelantanza de origen pre-colombino quechua-aimara, presente en toda la zona altiplánica. Hoy, nuestros niños y niñas del nivel de educación parvularia, Argargo, perdón, de sus educadoras, Carolina Hidalgo y María Hernán Calagos, y las tías asistentes, Catalina Flores, Brenda Álvarez, Teresa Herrera y Díezima Valenzuela, han preparado esta hermosa presentación. Una fantasía norteña llamada La Danza Norteña. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestros más pequeñitos de pre-básica, Pre-Kinder y Kinder. ¡Gracias! 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 ¡Eso es un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de pre-básica Por sus excelentes presentaciones! ¡Este ecuadores de perfiles! Uno más pequeñitos sacándolacame con esta festividad